Yo me llamo Jorge Hernández de los Tigres del Norte ¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición No era malo, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocí a la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Y me tienes más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios me espera hasta el día en que yo me muera Para juzgarme a llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme? Si tu alma está en tu vida, si tu alma está más perdida Y de ti la iniquidad ¿Por qué me juzgas? Si yo soy un obra tuya Sé que alguien tiene la culpa Eres tú y tu canción Órale, mi hijita Sírvame un tequila para brindar por su perdón Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Nada más habrá quien separe Amor, de tu amor el mío Porque si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón ¡Sí! Muchísimas gracias Buenas noches, Bolivia ¡Qué lindo! ¡Echa de mi tigre! Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cintilos de copla Y van corrundo a Chicago Así lo dijo en el sopló Que los había denunciado Que habían pasado la buena En el depaso, Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraban Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba a rullar Y el foro de una patrulla Se dio por el aire Por el aire Haciendo el suelo del combate Donde fue ateria masacre Dicen que venían del sur El tigre y la tigresa Mi querido José José Bienvenido Qué gusto tenerlo Mi querido Vicente Oiga, qué honor Y qué tal les ha ido Con esta gran estrella Ahora nuestra estrella Revelación ¿Cómo se siente? La verdad que yo muy sorprendido Estar incursionando Bueno, en este género Tal vez un poco movido Y para mí también ha sido un reto Pues bueno, estar con Una gran eminencia de acá De nuestra nueva temporada Entonces será muy lindo Para los dos Para Chente y también Como para mi persona ¿Cómo se sintió usted Chente? Qué milagro agarrarlo por aquí Porque Chente viaja por todo el país Dando shows Bienvenido Órale pues, buenas noches A todo el país Agradecido por este Con esta oportunidad Que me dan de cantar Con ese gran amigo Que se ha ganado Este corazón Hombre de todo Nuestro hermoso público Que ve Mira, yo me llamo Agradecido por esta oportunidad Y pues, yo sé que le va a ir muy bien Y que Dios lo va a bendecir Por haber venido a este programa Jorge, ¿cómo se sintió el tigre Estando con los ganadores De Yo Me Llamo? ¿Cómo se sintió cantando con ellos? Bueno, pues es un placer Estar con unos dos grandes Famosos ya, ¿no? Como decir, Chente y José José, ¿no? Mucho agradecido Contento Feliz Y con ganas de seguir adelante Oiga, creo que voy a ser manager De este trío Aquí, aquí Me ha gustado lo que he visto ¿Y el público? ¿Qué le pareció? Vladimir Usted que los conoce De tantas datas ¿Qué le pareció? Buenas noches, familia Qué lindo volverlos a ver La historia de Yo Me Llamo Arranca Arranca con Vicente Fernández El año 2013 Se consolida con José José El año 2015 En la quinta temporada Qué lindo poder verlos En este escenario Compartir con esta figura Que también nos está haciendo Estremecer noche a noche Y decirles a ustedes Que nosotros estamos Muy satisfechos De poder conocer Todo lo que ustedes han hecho A lo largo de todo este tiempo Cómo Yo Me Llamo Les ha cambiado la vida Yo no sé si en México Alguna vez En algún palenque Se dio esta situación De colocar a José José A Jorge Hernández Y al Chente Pero el escenario De los sueños Lo consiguió Y yo solamente Te puedo aplaudir Por eso Bueno Bonnie Qué le pareció Esta fusión Maravillosa Bueno mi gente Hoy es viernes Y hoy me dieron gana De salir a pasarla bien A pasarla nice Gracias a esta estupenda Presentación chicos Que tienen de verdad Que los tres mexicanos Quiero pedir un aplauso Al público Por favor que se escuche Porque realmente se lo merecen Tres grandes voces Se unen aquí en el escenario De los sueños Y nos hacen pasarla bien Pasarla nice Estos espectáculos Solamente se viven aquí Mi gente Yo me llamo Lucy No me envidie Por estar aquí Con estos divinos varones ¿Qué le pareció? La verdad que sí Le envidio Grisel La verdad me encanta Es una sorpresa Tenerlos acá Y que los participantes Puedan disfrutar De una noche descontraída Y llenarse de esa energía Que ustedes tienen Esa energía De grandes artistas Que ya pasaron Por la casa Quiero Quiero pedirle algo José José Que me cumpla Un deseo ¿Puede ser? Quiero escucharlo Cantar Un pedacito De una canción ¿Cuál canción? Eh 40 y 20 ¿Puede ser? Claro O el triste La que usted quiera 40 y 20 Debe ser por algo ¿No? Sí, verdad No sabemos para quién Será la dedicación La que usted quiera ¿Cuál se sentiría? Y si usted se lo sabe La canción que le diga La acompaña Mejor si cantamos Aquí no hay reglas Para todos ¿No? Yo pienso que sí Con todos ¿Para quién es la dedicación? Eh No, para Blavi Para sí Gracias Me bajó 10 años Está bien A ver No, eh La que usted quiera Bueno, con todo el público Quisiera cantar la verdad Y pues bueno Dedicando a todos los que están De cumpleaños Aprovechando también A mi prima Andrea Hasta Oruro Felicidades mamita Que Dios siempre te bendiga Esta hermosa canción Cantamos con todo el público A ver Espera un poco Espera un poco Un poquito Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te voy Si te voy A mi cuñada Mi cuñada que está De cumpleaños Delphi Villa Y bueno A toda la gente De La Chiquitanía Pues hemos estado Apoyándolos Fuerza Mi gente linda Mis hermanos Todos están con ustedes Hombre apoyándolos Así que Un aplauso Gracias Yo me llamo Chiquitanía Así es Bueno Para mi querido Jurado entonces Yo sé que también Es su canción De Vladi Claro que sí Muchas gracias A ver Dice Yo sé bien Que estoy afuera Por un día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Dice Llorar Y llorar Llorar Y llorar Mirás Que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así Te me vas A quedar Con dinero Con dinero Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero A lo rockera Yo no Y mi palabra Es la ley Bueno No debo No debo A ver Tráeme una burguesa Bien Chicos Gracias Qué gusto Tenerlos Un regalo Para el público Que debe estar Vibrando con ustedes Esta es su casa Y uno siempre Vuelve al puerto Y este es su puerto Chicos Así que Y nosotros Felices de verlos Brillar Y ahora esta nueva Federación de Yo me llamo Hará lo mismo Gracias por acompañarlo A nuestro querido Jorge Hernández Que le sirva Que se nutra De esta experiencia Jorjito El tigre El tigre Le pisaron la cola El tigre Está calladito ¿Qué pasa? La lucha chico Paloma Mi tigre Usted también Acapela Un pedacito de algo Hágase ver Vamos Jorge A ver Usted de la que quiera Soy el jefe de jefes Señores Me respetan A todos niveles Y mi nombre Mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mi Chente y José Me quieren Y si no Mi amistad Se la pierden Ahora sí Vayan al backstage A esperar el resultado Ah no me miren Eso ya pasó Chau chicos Gracias